¿Cómo estás? Simón, estoy asombrosa. Y César y sé que los traductores hay que encontrarnos aquí, así que se le demore algunos segundos o no estamos aquí para hablar de relaciones hechas diferentes. Y una de las cosas de las que estábamos hablando en la otra semana es la relación que tienen con ustedes. Creo que los traductores televisión nos encontraron. Sí, tenemos traducidos. Estamos creciendo traducidos a siete idiomas. ¿Cómo puede mejorar eso aún más? Así que empecemos. Simón, relaciones hechas diferentes. Es la clase que vas a tener este mes. Y cuando piensas en las personas, cuántas personas ves que no están en tener una relación como el ser que yo son y en realidad dejan ir a su cuerpo, dejan ir su creación para para asegurarse de que las otras personas solo por los puntos de vista que ellos tienen o las justificaciones. personas. Es eso en realidad como lo ves tú, dice, no tengo ni idea de que me estás preguntando. Te estoy preguntando en general cuántas personas tú ves que no están, que no están buscando tener una relación con ellos y que simplemente están concentrados en las relaciones de otras personas y se les olvidan que son parte de su creación y que realmente están preocupados por conectar con las personas. Así que es eso común ver que las personas hacen eso, que dices tú, es una persona muy interesante que me puede que me entrevista y creo que lo que me estás preguntando o lo que te estás diciendo, lo que está haciendo que comenten es las personas en realidad tienen relaciones con ellos mismos. Entonces eso, correcto. Sí, sí, en vez de concentrarte en las otras, en vez de concentrarse en las otras y te refieres a las otras, a las personas con las que están en relaciones. No, dice Danoval. Yo veo muchas personas que están muy preocupados por las otras relaciones que ven, que ven que sus amigos tienen sus papás, tiene sus mejores amigos, tienen. Entonces, entonces estás diciéndome. Ok, lo siento, traductores, vamos a romperle aquí un poco, dice Danoval, lo siento. Entonces te refieres que las personas están usando otras relaciones como un punto de referencia por lo que deberían o no deberían de estar eligiendo. Y no están viendo hacia ellos mismos como parte de una relación. Dicen, no. Dicen, yo creo que esas, las personas hacen eso continuamente, Danoval. Para mí, sobre todo, es por mucho tiempo. Yo era muy buena en hacer relaciones de tres meses. En una etapa, algunos de mis amigos me llamaron la aventura de tres meses, porque yo nací en una relación de tres meses y decía, ya terminé. Y me divertí mucho. Y yo le pregunté a la persona, ¿te divertías? Y me decía que si yo decía, bueno, hay que seguir adelante. Pero yo no, eso no se veía como algo que fuera muy aceptable. Se supone que tenías que encontrar un novio. Se supone que tenías que estar en una relación por mucho tiempo. Eso está totalmente bien si alguien elige eso. Y creo que está totalmente bien lo que sea tú a qué eliges. Tú decidas elegir para ti. Y en una etapa yo dije, ok, ya no voy a hacer relaciones. Y estaba hablando con Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness. Y me volteó y me dijo, ¿por qué no? Y dije, porque yo no veo ninguna buena. Entonces, ¿por qué elegiría yo una? Y me di cuenta después de una conversación con él que lo que yo estaba haciendo es que yo estaba viendo fuera de mí a todas las relaciones de todos los demás. Y diciendo, no, no me gustaría eso, no me gustaría eso, no me gustaría eso, no me gustaría eso, no, no me gustaría eso. Y estaba usando eso como esta base, como esta plataforma para elegir algo para mí. Entonces, la otra cosa de la que me di cuenta fue que no había elección en eso. Y creo que muchos de nosotros tenemos este lugar desde donde funcionamos, de lo que yo digo, un universo de no elección. Y no elegimos. Entonces, hacemos la elección para decir, ¿sabes qué? Voy a ver esto. Esto. ¿Qué tal si cambió mi punto de vista acerca de relaciones y qué tal que algo más es posible? Hice eso y fue como una semana después que conocí a alguien con el que terminé estando en una relación con él por ocho años. Y dije, wow, eso fue interesante. Porque yo había cambiado mi punto de vista acerca de usar las relaciones de otras personas como, quiero decir, como un punto de referencia, una definición por lo que yo había elegido. Y empecé a ver qué es lo que en realidad funcionaba para mí. Y sí, creo que las personas ven a sus papás todo el tiempo y ven a sus amigos. Para elegir qué tal que simplemente vieras lo que funciona para ti. Y qué tal que eliges algo que es completamente diferente a lo que las demás están eligiendo. Y creo que cuando empiezas a ver eso, tu vida se vuelve más grandiosa y más feliz y más fácil. Y todo eso. Bueno, ¿alguna vez has pensado en esos días donde has decidido no tener una relación a largo plazo, que está totalmente basada en definiciones y conclusiones de amigos o otras personas? O solo tu punto de vista con los chicos que conociste, que en realidad estaban muy, que pensaban mucho en el punto de vista de tu cuerpo, de lo que tú eras, del dinero que tú haces, tu negocio, este tipo de cosas. Dice Simón, todos los de arriba y más, todos los que hiciste más, en esta etapa yo no, en esa etapa yo no era muy exitosa. No tenía mucho dinero. No me, no lo podrías notarlo, dice Simón, pero no estaba en el espectro de ser rica. Definitivamente elegí chicos que juzgaban mucho de mí. Y no tiene sentido, pero esto es lo que hacía. Y veía que muchas personas hacían esto también. Yo elegí a hombres que me juzgaban a mí y a mi cuerpo, igual que yo lo hacía, porque en algún lado si yo me acostaba con ellos y tenían los mismos juicios que yo tenía, ellos podían validar mis juicios. Y yo podía decir, ves, sí, ellas deben de ser reales. En vez de, y esta es una cosa muy interesante, es un tema muy interesante. Porque hubiéramos, yo hubiera preferido elegir que personas que se mostraran en, que se mostraran que no me pudiera, que me juzgaran porque yo no tuviera que recibir. Y la primera vez que estuve con alguien que realmente era muy amable, estaba tan asustada, porque decía, ¿qué debería de hacer con esto? Esta persona es tan amable. Y cuando pregunto, muchas, pregunto eso mucho en clase y digo, ¿estás dispuesto a recibir amabilidad? Todas las personas dicen, sí, y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad estás dispuesto a recibir a alguien que te vea a ti por ti con todo lo que tú eres? Todas tus idioteses, todo. Y que te he dispuesto a verte a ti y a tu cuerpo y que sea amable y no te juzgue. Estás dispuesto a recibir esa energía y hay mucha vulnerabilidad que llega con eso, con en realidad recibir. Porque simplemente tienes todas tus barreras y limitaciones y barreras abajo y estás con otra persona y dices, hola. Y para mí esa es una de las cosas más hermosas y asombrosas que puedes elegir. Y aún así muchos de nosotros no lo hacemos. Elegimos a alguien que se muestre en nuestra vida, que es malo, que nos controla, que nos juzga, para que no tengamos que ser todo de nosotros. Bueno, lo que a mí me gustaría que las personas entendieran es que con las relaciones hechas diferente y hay un libro que yo acabo de escribir con mi experto en lo que, ¿relaciones está seguro que quieres uno? Es literalmente lo que se llama, ¿cómo se llama? Me gustaría que las personas entiendan que tienen elección y que esta es tu vida, que esto es. Entonces, ¿qué te gustaría elegir hoy en vez de cuando te vuelvas, cuando tengas 70, 80, 90, que digas, chin, me hubiera gustado elegir eso? Oh, me hubiera gustado que hubiera elegido salirme de la relación que no me estaba nutriendo ni a mí ni a mi cuerpo. Solo porque estás en una relación no significa que no puedas cambiarlo. Si no está funcionando para ti, no está funcionando para ti. Vas a elegir relaciones, asegúrate de que es algo grandioso. Es lo que a mí me gustaría que todos eligieran, dice Simone. Cool, dice Danovan. Es interesante lo que dices, porque en general, las personas no notan eso y todo el tiempo están buscando por una conexión con las personas, puntos de conexiones con las personas. Lo que hiciste fue una creación. ¿Y puedes hablar un poco más acerca de conexión y creación y cuál es la diferencia entre ellos? Porque cuando tienes una conexión o estás en una creación, las personas se dan cuenta de eso. Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, dijo algo en una etapa que yo pensé que era brillante. Es caminar, si caminas, si estás en una audiencia y caminas y ves a alguien y dices, debería de tener a esa persona y decir que corras. Porque los conociste en una vida anterior y en esta vida tú estás como, oh, debo de tenerlos. Me acuerdo que eso me lo dijo y muchos, hace muchos, muchos años estaba con alguien, estaba saliendo con alguien y me acuerdo que él me dijo, esta es la cosa más rara, pero siento que he estado casada contigo, siento que te conozco de otra vida. y yo dije, oh, sí. Entonces, solo porque los conoces en otra vida no significa que tengas que estar con ellos en esta vida. Puedes, pero las personas buscan por esta cosa común entre las personas. Y yo estaba buscando por la cosa común del propósito con el juicio. Por ejemplo, tú eres brasileña, yo soy australiana, digamos que viajamos y las personas se sienten que otro es australiana, otro es brasileña. Entonces, tienes esta cosa común. O crecieron en el mismo lugar o tienen el mismo trabajo o el trabajo similar o les gusta el mismo, este, ¿cómo se dice? El mismo deporte. Y dices, ves, deberíamos, estamos destinados a estar juntos. Que te gusten las mismas cosas que viven en el mismo lugar, que hayan crecido en el mismo lugar, no hace una gran relación. Eso simplemente es algo que pasa que ustedes dos están eligiendo en el momento. Dice Simón, las relaciones, para mí eso es una relación que tiene, que es muy chiquita y tiene muy poca energía. Y en realidad, si te expandes y me estás escuchando en este momento, dices, no sé cómo expanderme. Es, vea la energía que tú estás haciendo y di, oh, esta persona. Y te estás concentrando en esta persona en vez de decir, respira y es como, ok, hay que expandirnos y es como, esta persona sería una contribución para mí. Esto sería divertido, esto sería fácil, voy a aprender y algo. Estas son definitivamente preguntas que puedes hacer. Y si te llega un no, damas y caballeros, es un no. Entonces no puedes más o menos definir esa energía de creación. Está basado en cuando dos personas están juntos y esto no necesariamente significa que las personas están teniendo sexos. Las personas con las que estás, si vas a crear con alguien, deberías de crear al menos 20 veces más grandioso de lo que tú harías si estuvieras solo. Lo que yo veo mucho es que las personas en relaciones empiezas a decir, oh, esa probablemente no les va a gustar esta parte de mí, entonces me voy a cortar. Y se hacen, se cortan y se hacen menos y juzgan de que, oh, tal vez esta persona no le va a gustar esto, tal vez esta persona no le va a gustar esto, mejor no hablo de esto, mejor no soy esto, en vez de, ok, qué tal si tú dices, aquí estoy y cambio todos los días, ¿estás bien con eso? Ok, vayamos. ¿Y qué tal que no empezaras a cortarte o te hicieras más pequeño por otras personas? ¿Qué tal si en realidad eligieras el más grandioso? Luego la persona con la que elijas estar puede contribuirte a ti siendo más grandioso y tendrías lo que, y eso lo definimos como una creación en vez de una relación porque literalmente la definición de una relación es la distancia entre esas dos cosas, entonces si estás creando, si estás tratando de crear una relación es la distancia entre otras cosas, dos cosas, en vez de, ¿qué puedo crear con esta persona? ¿Qué puedo crear con esto? ¿Cuánta diversión podemos tener? ¿Cómo nos podemos empoderar el uno al otro para hacer más? ¿Y qué tanto las personas y se dan ovan preguntan lo que realmente ellas están buscando en una relación? y la otra es a veces veo que las personas se preguntan por las cosas que quieren lograr, las cosas que quieren hacer, pero yo veo personas que se les olvida preguntarse a ellos mismos lo que ellos realmente hacen o lo que hacen cuando están dentro de una relación o se preguntan de la otra persona si esa relación está funcionando para ellos también, no solo para ellos mismos sino para la otra persona. Sí, dice Simón, estoy seguro que tú también lo hayas tenido a Danovan donde las personas vienen y dicen oh, voy a tenerlo a él, pero no te preguntan a ti si eso funciona para ti. Es como simplemente ellos deciden de qué o esta persona va a funcionar para mí y es como tú siquiera que sabes, tú sabes lo que ellos desean, les he preguntado a ellos y esa es una cosa general que la mayoría de mujeres y hombres hacen y es como sí, los voy a tener a ellos. encajas en su mundo, no encajas, pero es como ellos en realidad te están eligiendo a ti y una de las cosas que yo veo que ocurren mucho es muchas de las veces cuando las personas vienen y te eligen ahora tú eres el que ha sido el elegido, pero tú tienes ahora esta energía de oh, ellos me eligieron ahí y entonces voy a decir que sí en vez de que alguien que te elija a ti tú todavía puedes elegir entonces puedes decir ok, esto es lo que yo en realidad elegí, esto es lo que yo en realidad deseo y me encanta que tú preguntes acerca de qué es lo que en realidad funciona para ti. han sido varios años que yo terminé mi relación con Brendan y cuando yo lo veía muchas personas decían oh, cuál es la siguiente relación y yo la veía y decía ¿de verdad quiero una relación? y al principio pensé que sí y dije no estoy tan segura así que lo que yo hice por mí y lo recomiendo mucho no importa donde estés en tu vida yo regresé a mi casa creo que hice esto en marzo 20 2020 porque regresé a mi casa y dije ¿ahora qué? después de viajar por 10 10 meses al año escribí algunos temas escribí relaciones sexo negocios dinero cuerpo y geográficamente entonces para mí todos esos temas en los que yo quería ver y la mayoría de las personas ponen relaciones sexo en la misma categoría no entiendo si se muestran muchas veces juntos pero relación es relación y sexo es sexo no tienes que estar en una relación para tener sexo y algunas relaciones ni siquiera tienen sexo y es lo mismo que dinero y negocios muchas personas la ponen en esa misma categoría pero eso no es verdad dinero es dinero y negocio es negocio entonces yo quería ver qué es lo que realmente me gustaría crear y qué me gustaría elegir y pedir en todos estos diferentes lugares y geográficamente ya estaba viendo dónde quiero vivir realmente de su vivir en Australia y vimos a las relaciones y al sexo hay aspectos de relaciones de que yo realmente cuáles son los aspectos de relaciones que realmente disfruto y luego había el sexo y dije ok qué es lo que me gustaría y cómo me gustaría que esto se viera si yo tengo una relación no me gustaría no elegir el sexo pero cómo puedo pedir yo por esto si yo no estoy eligiendo relaciones y fue muy interesante verlo porque hablo a amar posibilidades con las personas cocinar en la cocina cocinar en la cocina y con un vaso de vino y simplemente estar sola esos son los aspectos que me encanta pero también tengo eso con amigos con los que no tengo sexo entonces también tengo que reconocer que ese es un aspecto de relaciones que realmente disfruto entonces empieza a ver qué es eso para ti yo vivo en una casa muy grande porque solía vivir en esta casa con Brandon y su hijo y me acuerdo que un amigo mío con Chris y un amigo mío Chris vino a mi casa dijo esto esto es demasiado grande para una persona y yo dije sí y realmente me gusta y tenía tengo un gimnasio tengo un cuarto de visitas tengo todo eso y vi la energía de alguien mudándose y en estos 10 segundos en este momento eso no es lo que yo elegiría para mí yo amo toda la energía de lugares separados baños separados y eso lo hacían en Town Town Navy en los días viejos que tenías esta puerta que se conectaba y podías tener esto en diferentes en diferentes como partes de la casa si tú tienes el coraje de ver qué es lo que tú qué es lo que realmente funcionaría para ti entonces puedes tener una gran relación porque puedes empezar a incluir a tu pareja con eso y preguntarles a ellas también por ejemplo digamos dormirte en una cama junto con alguien personalmente yo amo es una contribución grande con el cuerpo y a mí me encanta dormir en una cama solita entonces cómo funciona eso si estás en una relación dices bueno por la última relación que tuve nosotros muchas de las noches probablemente dos o tres noches en la semana uno de nosotros iba a dormir al cuarto de visitas porque nos gustaba nuestro espacio y las personas decían hay un problema y nosotros no en realidad estamos eligiendo esto para que no haya un problema y eso es una información clave que es lo que no estás eligiendo que te permitiría eliminar algunos de los problemas que se están mostrando porque no estás dispuesto a tener el coraje para ver qué es lo que funciona para ti y qué es lo que te gustaría elegir lo que dijiste sobre el último año y que las muchas personas hacen eso pero yo noto que las personas hacen esas listas y ponen expectativas muchas expectativas en esas listas y definiciones y luego cuando tú dices cuando tú les dices escucha lo único que tienes que hacer es hacer preguntas y las personas hacen preguntas basadas en las en expectativas basadas en definiciones y conclusiones y lo de que habrían de entender se debería de ser o no ser deberían tener o no tener puedes hablarnos o de un ejercicio puedes hacer una práctica para este tipo de personas que simplemente crean basados en expectativas y definiciones sí y también esto es correcto déjame explicar cómo esto funciona como Donovan dijo si tienes estas expectativas y proyecciones cuando tienes proyecciones y expectativas de lo que algo debería de ser o de cómo se debería demostrar o tienes proyecciones y expectativas de alguien entonces lo que ocurre es que tú creas esta separación entre tú y ellos y creas un juicio y crea el rechazo de que algo realmente se muestra para ti que es más grandioso porque ya definiste ya lo pusiste en esta cajita en vez de preguntar ok qué tomaría tener que la amabilidad se muestra en mi vida qué tomaría tener alguien en mi vida que se muestre que me nutre ese amable simple no es como simplemente necesito que mida tanto necesita manejar este auto tiene que tener este nivel de educación o esta cantidad de dinero en su cuenta de banco esa es una realidad bidimensional qué tal que tuvieras tú todo de ti no tuvieras expectativas ni proyecciones de a quién tú estás pidiendo que se muestre en tu vida y pides por la energía yo pedí hace varios años que tomaría tener más personas amables que se mostraran en mi vida porque dije con todos con todos los que juego y con todos los que trabajo la movilidad de las personas y así que todas las proyecciones y expectativas juicios que crean el rechazo y la separación puedes destruirlo y descargarlo hacerte equivocado bueno me lo puedo captar los nuevos cortos chicos y más allá si ese es el enunciado declarador de Access Consciousness y estoy segura que Becky va a poner un link ahí abajo puedes ir a Access Consciousness www.com www.clearingstagnet.com y con eso puedes dejar todas las separaciones rechazos juicios puedes decir todas las proyecciones expectativas separaciones juicios y rechazos que tengo de esta persona de esta relación de mí los destruy y los descreo hacerte equivocado bueno mal los nuevos cortos chicos y más allá y hazlo a través todas las proyecciones expectativas separaciones juicios y rechazos que tú tienes de esta persona de la relación etcétera los puedes destruir y descargar hacerte equivocado bueno mal los nuevos cortos chicos y más allá ahora ahora lo que el anunciado aclarador hace y cuando tú corres esto es sobre todo los pensamientos sentamientos y emociones que tú tienes que ya creaste alrededor de esto y simplemente los borras es como entrar a tu computadora y decir borrar 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 todo para que puedas tener este nuevo esta nueva plataforma y espacios del que puedas crear una película que siempre recomienda es 50 primeras citas porque 50 primeras citas con Drew Barrymore y ya cada día que se despierta se le olvida el día anterior entonces ahora qué tal si tú podrías destruir es crear tu pasado y pudieras pedir hoy qué es lo que realmente te gustaría que se mostrara y actualizar y crear y todo lo que eso es por mí si yo en acerto equivocado bueno porque cuántos de ustedes están tratando de crear una relación basada en su relación pasada lo siento pero yo voy a pedir por algo más grandioso dice Simón qué tomaría para que hoy fuera más grandioso que ayer qué tomaría para que cada relación que tú tienes fuera más grandiosa que la de ayer y yo digo no solo personas con las que estás teniendo sexo yo digo todo con la familia con amigos con colegas con todo eso qué tomaría para que tu vida fuera más grandiosa de lo que fue ayer wow dice Danovan sí solo haz preguntas ¿no? y sea vulnerable para recibir lo que entiendas muchas personas no son vulnerables para recibir ¿hay algún secreto en cómo ser vulnerable y recibir de lo que tú tienes? sí es un tema muy grande dice Simón recibir no simplemente te levantas un día a la mañana y dices voy a recibir puedes sí lo vas a hacer no mi sugerencia es práctica si algo nos está mostrando en tu vida practica recibir por aquí está la cosa ¿cuántos de ustedes dicen no sé alguien te dice ok puedo comprártelo en una zona puedo comprarte un café y tú dices no 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 lo tengo o yo lo pago esto la siguiente vez que alguien en realidad quiera ofrecerte regalarte algo y es por ejemplo ya va a ser navidad así que practiquen recibir practiquen random actos de recibir y estén presente con eso por ejemplo te compran un café está presente con eso y di gracias eso sería grandioso muchas gracias porque hay un hay un regalo en recibir y hay un recibir en dar notas que cuando tú pagas algo por alguien y ellos realmente lo reciben tú también recibes y es como wow eso fue muy cool y luego cuando alguien simplemente lo quita y ni siquiera lo recibe entonces es como eso no fue tan divertido y las personas que tienen más que se muestran en su vida son las personas que son buenas en recibir es algo que yo he practicado y practicado y practicado porque hace 21 años una de las primeras conversaciones que tuve con Gary Douglas fue sobre recibir y él me dijo tú sabes que estarías mucho mejor si te hubiera si te abrieras a recibir serías más feliz tu vida sería mucho más grandiosa tu negocio sería más exitoso yo lo conocí en un espiritual como en una conferencia espiritual yo pensé que era loco cuando lo conocí el día siguiente le dije no sé de qué estás hablando con este recibir realmente pensé que yo mi vida aquí en el planeta Tierra era yo tenía que dar yo pensé que ya me tenía que levantar todos los días y decir qué puedo dar qué puedo dar qué puedo dar entonces tenemos algo de lo que hablamos en Access que es como el programa de dar y quitar que es dar y quitar que en realidad no estás dando y recibiendo entonces todos los lugares donde tú has estado funcionando del programa de dar y quitar en vez de dar y recibir lo puedes destruir es claro hacer toda equivocada bueno Maripada hipócter nuevos cortos chicos y más allá déjame poner esto en una cosa que tal vez sea un poco más interesante para todos ustedes vean la siguiente vez que realmente están teniendo sexo acopulando con alguien y aunque no pueden acordarse del enunciado aclarador solo digan todas esas cosas que Simón dijo o Pocky Pock hagan Pocky Pock a todos los lugares donde entre comillas tú estás teniendo sexo de tomar y quitar hacerte equivocado o bueno Maripada puede obtener unos cortos chicos y más allá y luego relájate y pregunta cómo sería esto y qué más es posible si yo estuviera funcionando de dar y recibir y todo lo que eso es por un diosillón lo puedes decir estar acelta equivocado bueno Maripada y Pock ternos cortos chicos y más allá Simón qué más es posible para recibir de esta clase de relaciones hechas diferente mucho más y dice Simón de verdad hay mucho más y hay algunas y hablamos de varios temas grandes y la clase de relaciones hechas diferentes te dan un manual y vamos a muchísimos diferentes caminos y en realidad te toca a ti el que quiere ir a una clase tú haces una pregunta y toda la clase recibe de tu pregunta entonces relaciones es una de las áreas en donde la mayoría de las personas quieren ver que lo tienen correcto y no quieren admitir cuando algo no está bien y yo estoy aquí para decirte que cada relación que tú tienes podría ser mucho más grandiosa y mucho mejor y qué tal si pides por eso como yo dije antes esta es tu vida entonces qué tal si tú estuvieras pidiendo que lo grandioso se mostrara más y no tienes que estar atorado en algo que no está funcionando para ti puedes elegir algo diferente si estás en una gran relación ahora qué tal si fuera mucho más grandiosa y también quiero decir no tienes que estar en una relación o desear una relación para venir a esta clase una de las cosas que yo he notado al final de esta clase es que la mayoría de las personas dicen no puedo puedo tener esta intimidad conmigo puedo tener una gran relación conmigo y para decirte la verdad si tú empiezas a tener una gran relación contigo entonces puedes tener una gran relación con otros estoy muy emocionado por tener esta clase dice Danovan en solo en tres semanas tres semanas sí tres semanas y va a ser en línea así que puedes venir en línea muchas gracias Danovan por venir aquí y platicar conmigo Danovan gracias a ti Simón por ser por estar tan presente y recibir mi invitación por la segunda vez gracias gracias bye a todos bye chicos gracias a ti bye Adiós.